Andamos en Universal Studios, en el mundo hechicero de Harry Potter o algo así. Tenemos el carro que le rompen su madre en una de las películas, creo que es la 1. No les voy a mentir, Harry Potter es una franquicia que a mí me vale madre. Pero el champcito y la patrona sí son fans, así que aquí andamos, banda. No los vamos a limitar. Entonces, si les gusta Harry Potter, pues quédense en este video. Solo tomen en cuenta que yo no sé nada. No derramen bilis cada que diga algo que está mal, porque seguramente todo está mal. Pero ustedes pueden decir, ah, ok, esa es la varita de no sé qué. Me informan que aquí donde le estamos tomando fotos al champcito es donde en la película compran las varitas. Y miren, la varita flota. El champcito está vuelto loco. El plan del chamaco es correr a Hogwarts. Dice, yo quiero ir a Hogwarts y me vale verga lo demás. Vamos a entrar a una tienda de equipamiento mágico. Playeras de las casas principales. El chamaco quiere la capita de Gryffindor. Yo sí le dije, en el mundo de Mario Bros. te compro lo que quieras. Pero una vez que estemos en la tierra del Harry Potter, dígale a su jefa que es la que le inculcó eso. Aunque ahorita que está por allá, aquí entre nos, puede que sí le compre algo. Depende de qué tanto lo vea emocionado por algo. ¿Qué? ¿La capa vale 1,800? No, vale... Vale 15,000 yenes. ¿Valen 6,000 yenes? La chiquita. La de adulto vale 15,000. Pero él no es un adulto, ¿sí? Yo sí. Ok, ok. Tenemos la varita de Harry Potter. Cuesta 1,800 la capa de adulto. Y están en un dilema porque hay como talla de niños y de adulto. La de niños le queda chiquita y la de adultos le queda grande. Tremendo el champsito. Ay, la patrona viene acá. Viene baruda. O sea, no solo le va a comprar al champsito, sino se va a comprar a ella. Me voy a pedir a ver si me compran algo. No, me mandaron a la... Pues no, al parecer al único que no le van a comprar nada es a mí. Casi 700 pesos cuesta la mentada varita. Es un pedo muy similar al de la pulsera de Mario que es interactiva en el parque. Solo en el parque, ¿verdad? Al parecer aquí pueden hacer magia con las varitas, entonces vamos a ver. Esta es la varita de Harry Potter y pues ya trae todo el outfit de mago. Viene con un mapa del parque y dependiendo del área en la que estés, es el hechizo que puedes hacer y viene el movimiento. Por acá tenemos Hogwarts, la escuela de mago. Aquí tenemos el espejo que te enseña lo que más quieres. Seguro les va a salir un pico. Pues el juego de Hogwarts, la neta, está bien chingón, banda. Lo que sea de cada quien, aunque no hayas visto las películas bien, está perro. Esta es una de las zonas donde puedes hacer magia con las varitas interactivas. Tú haces los encantamientos y a mi carnala no le sale. Ventus. No, pues a mí tampoco me sale. No están tan fáciles los hechizos. Los carnales que estaban adelante de nosotros se fueron sin poder hacer sus hechizos. Yo como soy una reta para todo, claro que me salió. Tenemos un letrero mágico de Se Busca. Ahora vamos a probar la cerveza de mantequilla de Harry Potter. Estamos en un parque infantil, entonces obviamente no tiene alcohol. Oye, está muy bueno esto, ¿eh? Desde que te lo estás acercando te sabe a mantequilla la espumita. Y luego es como un refresquito de algún otro sabor. La neta está buena, banda. Satisfecho con la compra, 100% recomendada. Pues ya mamamos, banda. Ya nos están bateando de los juegos. Ese fue el mundo encantado de Harry Potter. El Wizarding World. La neta es que me la pasé bien en la hora y cacho que estuvimos aquí. Y eso que yo no soy fan. Pero pues hay que apoyar al chamaco en lo que le gusta. La verdad es que de verlos tan feliz, pues también me pone feliz a mí. Entonces 100% recomendado por el cham. Y recuerden, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos?